Número 2 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mira cómo se ha quedado ¿En qué semana que le tocaba? A ver si es el mayor La Escuela de Córdoba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.